Música Yo soy leído en Potrero, muy cerca del Pedregal Bienvenidos al programa del periodismo de lo nuestro, reportajes de Alvarado En esta ocasión amigos nuestros me encuentro en el estado de Tamaulipas En un lugar muy especial y que es vecino nuestro, vecino de Nuevo León Colinda con General Terán, Colinda con China y Colinda también con Linares Estoy en Burgos, Burgos Tamaulipas con una gran riqueza en su historia, en sus tradiciones, en sus costumbres Y algo que es emblemático de Burgos es su cerro que es un cono De donde usted lo vea este cerro que pues en medio de la nada está ese cerro Se ve igual, si usted le da la vuelta Y esto también es algo emblemático y estos son los chorros Agua que nace aquí a poca distancia pero que recorre el pueblo Vamos a conocer Burgos Tamaulipas Vamos a conocer a su gente Vamos a conocer sus tradiciones Así es que acompáñenme Esto es Reportajes de Alvarado Con el periodismo de lo nuestro Tradiciones Costumbres Leyendas La gastronomía Los paisajes Música Nuestra gente y más Soy Eduardo Alvarado Ginesi Recorriendo nuestra tierra Por el periodismo de lo nuestro Reportajes de Alvarado Música 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 ¡Gracias!